Era de Nogal A ellos que les importa que los precios se disparen Si no sufren en sus tripas, los mordiscos queda el hambre Era de Nogal, era de Nogal del barco Era de Nogal, era de Nogal, por eso navega tanto por la mar Bienaventurados, madre, todos los intermediarios Que sin ser dioses, mis santos, y ven a quien no miraron Multiplican sus dineros, y no creces mal y vino 247, los que compraron a cinco Era de Nogal, era de Nogal del barco Era de Nogal, era de Nogal, por eso navega tanto por la mar Bienaventurados, madre, los políticos de oficio Que trabajan para el pueblo si ellos les da beneficios Sea bienaventurados, sea bienaventurados Los creces de sus cavernas No sabrán de sus verdades, con su fiados y cavernas Era de Nogal, era de Nogal del barco Era de Nogal, era de Nogal del barco Era de Nogal, por eso navega tanto por la mar Esto que cantamos, madre, son las bienaventuradas De los que salvan al mundo, y a la vencen a la banda Sentimos que no es de Nogal, los que viven de esta lista Pues sería interminable, poner música a la lista Era de Nogal, era de Nogal del barco Era de Nogal, era de Nogal del barco Era de Nogal, por eso navega tanto por la mar Era de Nogal, era de Nogal del barco